Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Ferrari Rebosport y como dice el título de este artículo, máxima exclusividad bueno, como sabemos el preparador ha recibido un encargo muy especial en las últimas semanas por parte de un cliente de Medio Oriente que quiere darle un toque especial, un toque aún más exclusivo a su cabalino rampante y bueno, el resultado es un ejemplar que tiene un aspecto similar al FXK Evo y que seguramente no pasará desapercibido allá por donde vaya y ahora vamos a hablar de este auto bueno, la mayoría de los mortales nos conformaríamos con tener en nuestro garage algún deportivo firmado por Ferrari y si encima el candidato elegido es uno de los más prestacionales de los últimos años, este sueño se habrá hecho realidad sin embargo, no todo el mundo piensa de esta misma manera y hay quien busca destacar por encima del resto el mejor ejemplo lo tenemos con el propietario de la Ferrari, una persona adinerada que procede de, como yo ya dije, Oriente Medio y ha recurrido al trabajo de un especialista como Rebosport para darle un toque más picante a su flamante cabalino rampante y bueno, este cliente no se conformaba con la exclusividad de su auto y para ello ha encargado un kit de carrocería muy especial que hará de este automóvil italiano una auténtica joya sobre ruedas bueno básicamente el trabajo realizado por este especialista se centra en el apartado aerodinámico donde gracias a la presencia de nuevos elementos que obtiene no solo una imagen más atractiva y vistosa de este auto sino también una mejora también significativa en lo que es el rendimiento aumentando también lo que es la carga aerodinámica y reduciendo la resistencia al aire y bueno, además gracias a una toma de aire a una toma de aire más prominente de la refrigeración del V12 de 6,3 litros también se ve mejorada bueno, no obstante, este deportivo italiano ahora cuenta con la presencia de un helerón trasero de grandes dimensiones también con una cubierta al motor y otra serie de elementos con fibra de carbono que provocan en nuestra memoria una conexión directa con el FXK EVO de esta misma automotriz es decir, un modelo exclusivo para los circuitos que cuenta con un trabajo aerodinámico al alcance de muy pocas unidades esta unidad es el mejor ejemplo de que también los especialistas pueden crear auténticos one-off de lo más exclusivos posible adentrándose en un nicho de mercado que estaba cubierto por la propia marca Ferrari a través de su programa SP el cual nos ha dejado en los últimos meses modelos tan singulares como el SP1, SP2 o el SP3JC todos destinados a clientes muy importantes que querían destacar por encima al resto así como lo ha hecho un dueño de la Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao